Son momentos de mucha tensión. Derrota del PSG de Leo Messi en Champions. ¿Pero qué pasó con la pulga al finalizar el partido? Y es difícil de explicar lo que siento en ese momento. Ojo, por tanto, a lo que te vamos a contar de Messi, Neymar y Mbappé en el último pinchazo del PSG. Muchísimas críticas de todos los colores. Bueno, tristeza, decepción y preocupación en el ambiente en París tras el último pinchazo del PSG en Champions. Aunque no es definitivo, por supuesto, porque el equipo aún sigue vivo. El resultado es malo, muy malo y las sensaciones también. Son tres derrotas ya consecutivas del PSG, cosa que no sucedía desde hace ya 12 años. Y el ambiente en el vestuario es, si cabe, peor. Tras la bronca que hubo en Marsella entre el director deportivo Luis Campos y dos de los cabecillas del equipo. Dos de los pesos pesados, los brasileños Neymar y Marquinhos. Un Neymar que junto a Messi tuvo un detalle que sorprendió a todos al finalizar el partido. Como todos recordaréis, Neymar y Messi fueron los más criticados. Tras la última eliminación del equipo en 2022 ante el Real Madrid. Con aquella pitada tremenda en el Parque de los Príncipes y fueron los dos culpables. Los dos señalados, tanto por la prensa como por los aficionados en concreto. También por los ultras. Pues bien, ayer, tras un año de frialdad entre dichos ultras y Neymar y Messi. El brasileño y el argentino tuvieron el brutal detalle de dejar a un lado todo lo que pasó. Ir al fondo donde están estos seguidores y dar la cara ante ellos o pedir disculpas, como dicen algunos medios de comunicación. Un detalle tremendo de humildad en un momento en el que el equipo necesita de la afición más que nunca. Un Messi que estuvo en el partido muy activo y que tuvo que sufrir una brutal entrada del defensa francés del Bayern de Múnich. Pavard que le supuso la expulsión. Una expulsión que el equipo no pudo aprovechar y acabó, como decimos, perdiendo 0-1. Una de las sorpresas fue la de Kylian Mbappé. Y es que hubo mucha controversia alrededor de la lesión que ha padecido en las últimas semanas. Al final jugó, pero jugó solo unos minutos y no pudo tampoco ayudar en demasía al equipo. El francés a su manera también quiso dar la cara, en este caso, ante Canal Plus Francia. Y comentó, demostremos que podemos crear las dificultades, pero para eso necesitamos que todo el mundo esté en buena salud. No tenía que jugar, pero quería ayudar a mis compañeros. Para la vuelta lo importante es que todos estemos bien, que comamos y durmamos bien. Sabemos que cuando estamos todos podemos hacer un fútbol ofensivo y ellos así no están cómodos. Un Mbappé al que se le anuló un gol por fuera de juego y no quiso entrar en ninguna controversia. Y dijo, si hay fuera de juego es que lo hay. Hay que quedarse con lo positivo e ir a Múnich a ganar. Con lo que se ha visto creo que es posible. Así finalizó el francés.